El 2016 fue un periodo muy extraño e inusual, lleno de sucesos virales realmente escalofriantes, pues aunque en el 2015 tuvimos casos de la talla de Charlie Charlie o el verdadero color de este vestido, este año no se quedó atrás. En este video recapitularemos los casos más virales que ocurrieron en el 2016, los cuales estuvieron relacionados al mundo sobrenatural. El término viral es un poco subjetivo, pero queda claro con esto que para que fueran considerados como virales, este canal tomó en cuenta que los casos tuvieran que trascender a un mayor grupo de personas, incluso a los que no siguen a canales de terror o misterio, y que dieran pie a imágenes y videos en las redes sociales. Sin más por el momento, disfruta de este video. El primer registro de un caso escalofriante auténticamente viral se dio a mediados del mes de marzo, cuando se comenzó a rumorar que la aplicación de chat conocida como SimSimi estaba siendo manejada por personas reales y no por un bot, pues su manera de contestar y continuar con la charla eran sospechosamente acertadas. Más tarde, se explicó que esta aplicación usa un algoritmo especial, el cual consiste en aprender las respuestas que los mismos usuarios le enseñan, por lo que el aterrador misterio de este ser y su oscuro carácter no es más que el reflejo de nosotros mismos. El fenómeno de SimSimi trascendió al público de canales de misterio y terror, para darse a conocer en otros sectores de personas en redes sociales, pero sin duda este fue superado por el caso de los homúnculos, ocurrido a principios de abril. Este caso se viralizó poco después de que un canal ruso especializado en compartir tutoriales ficticios, diera a conocer un tutorial sobre cómo hacer un homúnculo y el resto fue historia. Miles de personas sacaron videos de tutoriales propios, explicaciones del caso e incluso demostraciones de las instrucciones dadas por este youtuber ruso. Más tarde, el 2016, nos sorprendió con uno de los casos más virales de todos, el cual incluso creó tendencia en la comunidad latina de YouTube. Así es, el caso de Marina Joyce, ocurrido en julio, donde se especuló por días que la youtuber estaba secuestrada y era obligada a grabar videos. Sin embargo, al paso de los días, ella salió a desmentirlo y explicó que todo había sido un acto publicitario orquestado por sus suscriptores. Ya entrados en agosto, fuimos presentes de dos oleadas de casos muy distintos, pero virales por igual. Por un lado, el fenómeno de Pokémon GO, el cual estuvo lleno de enigmas, misterios y noticias alarmantes de accidentes y hallazgos de cadáveres. Poco después, tomó fuerza el caso de los avistamientos de payasos, los cuales empezaron a asustar a la gente en las calles. Y aunque este comenzó a finales del 2015 en Estados Unidos, se popularizó en agosto de este año e incluso se expandió por tierras latinoparlantes, al mes siguiente en octubre. Lamentablemente, también hubo algunas tragedias, y fue en noviembre cuando ocurrieron dos sucesos de trascendencia mundial, que más pronto que tarde fueron relacionadas a los Simpson y su arte de predicción. Así es, el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la triste tragedia del equipo de fútbol chapecoense, ambos supuestamente anunciados años atrás por la emblemática serie. De igual modo, este año estuvo plagado de muertes de famosos, entre los que se encontraron David Bowie y Alan Rickman, ambos con cuatro días de separación, y consecuentes a dos goles de Aaron Ramsey, el futbolista que supuestamente cada que mete gol muere un famoso. A su vez, también fallecieron Glenn Frey, de la banda Eagles, Prince, Mohamed Dalí, Fidel Castro, Juan Gabriel, Rubén Aguirre, el profesor jirafales, George Michael, y más recientemente, la actriz Carrie Fisher, dejando al 2016 como el peor año para la comunidad artística. Sin duda, este año estuvo lleno de misterios y sucesos que marcaron tendencia. En este año, también ocurrieron otros casos muy significativos, como el misterio del ojo, la isla que se mueve, así como el extraño video que captó un sacrificio en el CERN, o los recientes casos del Pizzagate y el reality show Game to Winter. Sin embargo, no los mencioné, porque no trascendieron a otro público, más allá del que acostumbra canales especializados en el misterio. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Aprovecho para darte un gran abrazo y desearte un próspero año nuevo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias.